¿Por qué Petro escogió a Vicky Dávila? Por Jacobo Solano. El presidente insiste en dirigirse a la periodista Vicky Dávila en discursos y trinos a diario. Voy a contarles cómo la escogieron en Palacio y cómo se está moviendo esta candidatura que puede ser el boom en los próximos meses. Asesores españoles de Petro después de cálculos políticos le dijeron, usted tiene el poder de escoger el rival para su candidato. Y después de una baraja grande salió el nombre de Vicky Dávila, que según ellos es la que menos peligro representa para enfrentar al progresista. Vicky entendió el mensaje y le está siguiendo el juego. Ya se pronuncia como candidata. Sus asesores le han recomendado, háblele al presidente de tu actitud. Es importante que él interlocute con usted, porque opaca a otros candidatos y le da publicidad gratis que necesita en este momento. Vicky toma el ejemplo a María Elvira Salazar, periodista de Telemundo que aprovechó su reconocimiento mediático y con un discurso ante Castro, Maduro y Petro, ganó un escaño en el Congreso de Estados Unidos por la Florida. Los asesores de Vicky saben que ya es jugadora política y lo aprovecharán. Vicky, a pesar de no tener formación política, tiene un discurso antipetro que puede calar, le habla directo al presidente a través de sus miles de seguidores y aprovecha que no es una política tradicional. Sería la primera vez que un verdadero periodista saltara al ruedo presidencial. Porque los antecedentes de Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, antes que periodistas, son oligarcas de la élite bogotana que llegaron no por su esfuerzo y talento, sino por uno por ser hijo de expresidente y el otro por ser un calculador y heredero del medio más importante del país como el tiempo. Algo que me llamó la atención fue esta publicación de revista Semana en la cual Vicky se desmarca el Plan Neko y se lo endosa a Petro. Ella sabe que debe alejarlos, porque con ese rabón de paja son su talón de Aquiles por todos los escándalos de corrupción que tiene. Los Gilisky es un sin salida. Si se va, sería un golpe a la revista Líder en Clicks. La entrevista con María Jimena Duzán fue para presionar. Vicky tiene una encrucijada por un lado, es bueno mantenerse y seguir disparando a Petro desde ahí. Pero a la vez tiene una camisa de fuerza. Entre más tiempo siga ahí, más posibilidades pierde, como ocurrió en la última encuesta de la revista que su nombre no apareció, lo que genera un debate interno. Si me pregunta, yo me quedaría hasta diciembre, juzgarlo cartas tapadas. Vicky sabe que la campaña ya empezó, pero todavía es muy prematuro saltar la rueda. De todas las formas va a ser candidata porque al marcar en encuestas automáticamente se ubica en el partidor. Lo que sí queda claro es que el presidente Petro pues fabricó una candidatura que se le puede crecer.